¿Cómo creamos una oferta de valor para nuestros clientes? ¿Es importante que esta oferta de valor esté alineada con las necesidades y deseos de nuestros consumidores? Pues lo veremos el día de hoy en este módulo de Business Model Canvas, nuestra oferta de valor. Hola amigos, mi nombre es Anwar y bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos haciendo una serie de videos sobre Business Model Canvas. Y ahora vamos a ver el módulo oferta. ¿Cuál es nuestra oferta, nuestros productos y servicios? Veamos. Si estamos haciendo nuestro plan de negocios, tenemos que asegurar que nuestra oferta esté alineada con las necesidades y deseos de los consumidores, para que sea una oferta de valor. Lo importante cuando tenemos un negocio para generar productos y servicios es que estos agreguen valor. Y para esto tenemos que hacernos una serie de preguntas. No para responder todas las preguntas, sino para asegurar que no se nos ha olvidado preguntarnos algo, que es muy distinto. Veamos la primera pregunta. ¿Qué problema está solucionando mi producto o servicio? ¿Cuál es el valor que agrega? La segunda pregunta es, ¿qué necesidades estamos satisfaciendo? Recordemos que cuando generamos una oferta de valor, nos concentramos en las necesidades y deseos de los consumidores. Y la tercera pregunta es, ¿qué producto o servicio estamos ofreciendo? ¿Qué tipo de producto estamos ofreciendo? ¿Es un producto nuevo o ya existe en el mercado? ¿Tiene muchos competidores o tiene pocos competidores? ¿Es un producto que en la mente del consumidor es algo innovador? ¿Vamos a ser el primero en esa categoría o ya hay otros que hacen lo mismo? Y la cuarta pregunta es, ¿cuál es el producto o servicio que ya se vende en esa categoría? ¿Cómo se le describiría? Por ejemplo, si estuviésemos en el mercado de pastas, podríamos describir cuáles son las pastas largas y cuáles son las pastas cortas. Si estamos por lanzar, por ejemplo, una red social, podríamos decir, es una red social basada en imágenes o una red social basada en videos. Y la quinta pregunta es, ¿cuál es la proyección para esa categoría para este año? ¿De crecimiento o de caída? ¿Qué porcentaje variación se prevé que tenga versus el año pasado? ¿Estamos en una tendencia creciente o una tendencia decreciente? Y la sexta pregunta es, ¿cuál es el segundo producto o servicio que más se vende en la categoría? Tenemos que tener mapeado si es que lo que estamos entregando es realmente de valor. O si ya existe en el mercado y simplemente vamos a entrar a pelear a océanos rojos. Y la séptima pregunta es, en la categoría, ¿cómo se está innovando a nivel de nuevos productos? ¿Hay alguna variación en los últimos años? La octava pregunta es, ¿es algo nuevo en el país lo que yo quiero ofrecer o ya se está vendiendo? La novena pregunta es, ¿se vende ya en alguna parte del mundo lo que yo quiero ofrecer? ¿Estoy yo importando o copiando la idea de lo que hacen afuera para traerla e implementarla localmente? Y la pregunta número 10 es, ¿visualice su producto o servicio de acá a 5 o a 10 años? ¿Es un producto que aún es innovador? ¿Es un producto que crees que podría tener competidores o que podría ser sustituido por otro rápidamente? Y esto es para saber si tu negocio va a tener una duración de 1 o 2 años. Y eso está bien si lo diseñas así. Pero hay personas que creen que van a tener negocio de mucho tiempo y en realidad son productos de corta duración porque son una moda o son una temporada. Y también hay otro grupo de preguntas en el módulo del diseño de la oferta de valor que en mi opinión es uno de los más importantes y claves dentro del Business Model Canvas. ¿Por qué? Porque estamos diseñando nuestra oferta de valor. Porque estamos diseñando nuestro servicio. Porque estamos diseñando nuestro producto. Y aquí no podemos equivocarnos. Por eso tenemos que repasar todas las preguntas que te las voy a dejar aquí abajo. Como te dije, no es necesario responder todas las preguntas. Pero sí es necesario hacernos todas las preguntas. Que es muy diferente, pero es importante porque mentalmente tenemos que recorrer todos los posibles escenarios en los cuales se va a mover nuestro producto o servicio. Y así poder hacer un excelente plan de negocio. ¿Te gustó este video? Suscríbete al canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a un nuevo video y puedas ver este mundo del Business Model Canvas. También te voy a dejar dos alternativas aquí para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.